Mira, aquí está el aliblanco. Estaba echándole agua y limpiando un poco. Vamos a por una paloma. Tengo aquí a la pareja esta, ahí en ese lado. Para que críen. Tengo aquí otra pareja. La de tu gotado con la tosca. Porque los tengo para poder volarlo otra vez. Mira el aliblanco. Para enseñar bien agotado el to. ¿No decías que era una hembra, David? Yo creo que es un machito, ¿eh? Aquí está el hermano, pero el hermano lo encerra hace poco. El hermano lo encerra hace poco y no tiene... Yo creo que esta es la hembrita. Este lo encerra hace nada, hará una semanita. Y este es el cruzadillo. Que este... Lo cerré a la misma vez que el toscao. El zurito por almendralejo. Aquí está el gotado este, el que te digo que es muy meloso. Que ahora la he cogido y la he picado, no sé por qué. Aquí no hay nada porque la pareja esta era el negro este. Y aquí está... Perirrata. Que le está saliendo la cola. Tiró la cola entera. Ahora le faltan las alas. Yo creo que está mudando otra vez. ¿Qué? ¿Qué? No piques, cabrón. Ya ves, pero la liblanco, míralo, eh. ¿Qué te dije yo? Yo ya te dije que parecía un machito. Tuyo, tío. Tuyo. Tuyo. No. Tuyo. Tuyo. ¡Gracias!